Que Geraldine Bazán puede estar iniciando una relación con el actor argentino, el de Santiago Ramundo, porque nos ha acercado al joven para confirmar si existe o no, boludo, algo entre ellos. Ándale. Mucho se ha especulado de un posible romance entre Geraldine Bazán y el actor Santiago Ramundo. De primera mano, el argentino revela de una vez por todas, si existe o no, una relación sentimental. ¡Ay, amistad! ¡Ay, amistad! Nos estamos conociendo. Ah, bueno. ¿Si tu idea es pretenderla? La vida, no sé, no, estamos conociéndonos, estamos viviendo nuestro tiempo, ¿no? Y de eso se trata la vida, de compartir con la gente que uno quiere compartir. Tú compartes con tu gente, ¿no? Con tus personas, con... Lo más invaluable que nosotros tenemos es el tiempo, ¿ya? Ah, yo elijo con quién compartirlo. Ambos están solteros, están guapos, entonces... Gracias, gracias por lo de guapo, gracias. Ah, sí, ¿qué es? La vida, sí, por supuesto. Ándale. Qué buena pareja, ¿no? Yo les quiero decir algo, ¿eh? Pueden seguir viendo el programa en Facebook, estamos en vivo en Facebook. O sea, que aquí estamos, con unos segunditos de retazo, pero estamos en vivo en Facebook, en la aplicación, en la televisión, en todos lados. En Twitter, sí, todas las redes sociales. Instagram, todo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.